Música Unica salida gracias a César Hay más gente en la nieve que en la ciudad, no mamá Sí, sí Bueno, acá estamos, estenuados Luego de una culo patineada No la vas a pisar después Allá se le asoma la bombilla Y el mate, mi señora, clásico Clásico de los bomberos americanos Seba se está cambiando la matemática Misión vacil ¿Cómo, Seba? La selección brasilera ¿La selección brasilera argentina? No, si es brasilera no es argentina O argentina o brasilera Chupando mate Ah, te pedí a pedir una banana a la pección Me estabas esperando Ah, ahí está una banana ¿Sí? Porque hay banana, me hay faltura Ah, no, me hay faltura Ah, bueno, dame una Yo te compré una de membrillo para agua Porque elegimos acá los dos Para mí está bien el agua Hay una oferta Lindo, lindo, lindo Me estaba contando todas las cosas lindas que me escuchan Todas lindas, entonces linda, linda, linda es Cuando veo una fea por ahí Mirá esa ni No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que hablar curva, curva, curva. Hay que hablar curva, 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 curva. Hay que hablar curva, curva, curva. Hay que hablar curva, 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 curva. Hay que hablar curva, curva, curva. Hay que hablar 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 curva. ¿Dónde estás eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale, bacano! ¡Bacano! ¡Eso! ¡Ale, comenta! ¡Ale, comenta! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De madrugada desperté Pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme y pida Y también han cerrado No se puede dar la vuelta en la plaza Cuántos amores me gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentirte bien ¿Qué va a pasar? Asistencia ¿Alicia? Hola ¿Anaí? Hola Perfecto ¿Sebastián? ¿Quién? ¿Quién? Ya estamos ¿Juanca? Gira a la derecha 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 No voy a dejarte nunca más, mi vida Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez No vas la mano antes de caer Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias.